... Una de las muchas canciones que yo escribí cuando tenía 20 años y que la cantó siempre un amigo al fin que cantó muchas canciones como esa de Álvaro Marimero y esta canción que sigue también, que le voy a hacer que fue Paco López, que fue Interfer, que ya mi amigo tiene por muchos años desgraciadamente, pues ya está allá afortunadamente con Facundo que habrá que comprender más interesante y es que, con todo gusto, ¿qué le voy a hacer? Otra canción de un poco más de 30 años Me gusta volver a casa de madrugas Me gusta tener amor a esa niña ya Me gusta estar con la visita Me gusta la vida con la soledad Me gusta ver cómo siento que debo ver Me siento que me censure mi proceder Me gusta vivir la vida y poder hallar la vida Me gusta vivir la vida en los caminos Corre, corre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me gustaอยают Me gusta aminar Me gusta tener amor a ese cual Me gusta tener amor a esa niña ya Me gusta ayudar Me gusta vivir la vida en la ciudad No funciona vivir la vida en la ciudad Me gusta vivir la vida en la ciudad Me gusta Dragón, barrio judío Me encanta vivir la vida en la ciudad Señor, la luz de las maras estrellas que los farones. Yo nunca más enseñé, yo ni la vez en ver las discusiones. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Soy un pájaro venido, que solo va a ir a un niño en el amanecer. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Soy un pájaro venido, que solo va a ir a un niño en el amanecer.